Tenía que decirte la verdad Que ya no puedo, que ya no quiero, seguir así Ahora a mí me da la respuesta de lo que pasaba Con mucho que yo te quería, pero tú me dañabas Como pudiste engañarme a mí Como pudiste engañarme a mí Pero no puedo irme contigo, no Aunque me muera por ti Como pudiste engañarme a mí Como pudiste engañarme a mí Pero no puedo irme contigo Aunque me muera por ti Con mucho que yo te quería, pero no puedo irme contigo Música Que ya no puedo, que ya no quiero, seguir así que vivía La hora de ir a darme cuenta de lo que pasaba Lo justo que yo te quería y tú me dañabas Música 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 Como pudiste engañarme a mi Música 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 Como pudiste engañarme a mi Pero no vuelvo contigo, no Aunque me muero por ti Música 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 Como pudiste engañarme a mi Música Música Como pudiste engañarme a mi Música Música Como pudiste engañarme a mi Como pudiste engañarme a mi Música 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 ok